... Cuando esta marcha cesó 63 años después en el desierto de Gobi, es cuando allí se creó Shambhala. Shambhala la creó un lemuriano que llegó a tener un ejército con la mezcla de todas las razas que había en el planeta. Se le unieron gente de todas las razas, lemurianos, atlanteanos y jonios que vivían en el norte también. Bien, parte de este gran ejército que siguió a esta entidad, hasta Asia, encontraron en la destrucción, bueno, parte de ellos o de los que estaban, que no sabían dónde meterse porque había muchas convulsiones en la Tierra en aquellos tiempos, era un lugar inseguro para vivir. Muchos de ellos encontraron túneles hacia el interior y entraron al interior de la Tierra. Pero la parte más importante de estas reminiscencias, de estas razas que entraron al interior, viene o están aparejadas a lo que fue la creación de las pirámides y el dios Thoth, Nighetsida. Tengan en cuenta una cosa. La creación del hombre, la manipulación genética que se perpetró por parte de los Anunnaki en la raza, fue hecha principalmente por la diosa Nismá y por Nighetsida, este hijo del dios Enki. Y ellos quisieron crear realmente algo perfecto, algo superior. Lo que pasa es que algo superior no servía a los principios de lo que el grueso de esta civilización quería o esperaba. Ellos querían esclavos. Ellos querían esclavos. Pero Nighetsida y Nighetsida siempre amaron a su creación y esperaban algo superior de ellos y querían algo superior de ellos. Entonces, en estos tiempos, aprovechó Thoth para ponerse en contacto con un sacerdote atlanteano que se llamaba Ratá y juntos planearon la creación de la pirámide. Sí que es cierto que la creación de las pirámides tiene que ver con el pueblo nibiruano, pero la tecnología con la que se construyeron las pirámides no era nibiruana, era andromedana. ¿Qué es lo que hizo el dios Thoth, Nighetsida, con Ratá? Crearon las pirámides de forma que pudiesen abrir lo que se llama una puerta estelar a Sirio y que conciencias de Sirio pudiesen encarnar. Y crearon un linaje real en aquellos tiempos en Egipto, que fue el de los faraones alados, que después de género también. Porque recuerden ustedes que hubo un tiempo, cuando hablé de la ponencia de Sabiens, en los que yo decía, bueno, y hubo un tiempo de vacío, cuando se sigue la lista de los reyes, ¿no? Había un tiempo de vacío en los que Thoth, que se negocia también como Hermes, estuvo en Egipto porque Marduk había sido exiliado. Eso es lo que Thoth hizo en Egipto mientras que Marduk estaba exiliado. Se alió con Ratá, diseñaron las pirámides y pueblos de más allá de este planeta les ayudaron a construirlas rápidamente. Se tardó muy poco en construir las pirámides. Después, con esta tecnología la distribuyó en otras zonas del planeta. La llevó a Turquía, la llevó a Rusia, él era un iberuano, ¿sí? Y las pirámides de los atlantanos le servían. ¿Por qué? Porque concentraban la luz en su cénit. Y las pirámides que ellos tenían viajaban sobre un rayo de luz, viajaban de forma recta. Entonces, se crearon pirámides en todo el planeta de forma que ellos pudiesen tener autopistas de luz para moverse por el planeta. Por eso hay tantas. Hay muchas sobre la superficie del planeta todavía en pie y hay algunas que están bajo el mar en estos momentos. Pero sí, se distribuyó esa tecnología. Claro, cuando Marduk volvió a Egipto, su hermano no había estado haciendo, o sea, no había estado siguiendo los planes que los niviruanos tenían para nosotros, sino que había creado además una forma de fuego que lo que hacía era iluminar rápidamente a los hombres. El poder de la pirámide va más allá de lo que nosotros pensamos. Si estuviésemos tiempo bajo una pirámide veríamos cómo de repente nos volvemos lúcidos, conscientes, inteligentes. Y eso era lo último que ellos querían de los monos. Sí. Había hecho todo lo contrario a lo que la mayor parte de ellos, o al plan original que ellos tenían. Por supuesto que Arrata a los dioses lo mataron justo después de la construcción de la pirámide, lo quitaron de en medio. Y aquí, mientras que se construía la pirámide, pasó algo curioso. Y es que estos pueblos que venían de otros lugares se enamoraron también de terrícolas. Y se creó una fusión de pueblos con esas razas, que son los que se fueron al interior y se conocen como la raza azul. Hay una raza en el interior de la que se habla menos, que es la raza azul. Se llama la raza azul porque en el interior su piel se ve de color verde turquesa. Se ve verde turquesa por los alimentos que ingieren, porque hay mucho cobre en sus aguas y por los gases que desprende la corteza. Cuando suben a la superficie, que suben periódicamente a la superficie, su piel cambia de color y toma unos tonos así entre blanco y asalmonado. Esta raza que está en el interior, lejos de lo que se pueda pensar, la verdad es que no quiere saber nada de nosotros. Nos considera bastante primitivos. Por eso es de la que menos información y datos se tienen. Pero son los guardianes de los portales. Ellos realmente custodian y controlan los portales y son los responsables de las erupciones volcánicas sobre la superficie del planeta. No porque nos quieran hacer daño, sino porque en el interior se genera mucha presión de gases y ellos tienen que liberar esos gases de alguna forma controlados hacia el exterior para mantener la estabilidad del interior de su tierra. Ellos cuidan del entorno, de la corteza, de que todo esté bien, porque su casa está debajo. Imagínense ustedes que en el techo de su casa tuviesen 5 millones de vacas caminando continuamente. Ellos tienen que salir y ver qué es lo que hacemos nosotros en la superficie. No se inmiscuyen en nuestros asuntos. Y no tienen nada en contra de nosotros, pero tampoco quieren saber nada de nosotros. Sí. Y no tienen nada en contra de nosotros. Gracias. Y no tenemos nada en contra de nosotros. ¿Cómo se sientes que tenemos ahí? No tenemos nada en contra de nosotros. Estamos listos.